Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Empezamos, el Pleno de la Asamblea Nacional destituyó al vocal del Consejo de la Judicatura Fausto Murillo y censuró al ex vocal Juan José Murillo. La decisión se tomó con 102 votos a favor. La bancada de gobierno sumó sus votos a última hora. Hasta la hora de la votación nada estaba dicho en el Pleno de la Asamblea este jueves. Las reuniones de última hora entre bancadas, las conversaciones al oído y hasta los reclamos, esta vez sí dieron resultado. Pues con 102 votos a favor y dos en contra del Legislativo destituyó a Fausto Murillo, vocal de la Judicatura, y censuró a Juan José Murillo, ex vocal. Ha sido aprobada la resolución. Le abre la puerta a la recuperación de la justicia en el Consejo de la Judicatura. Vinieron los festejos y los abrazos entre las bancadas que votaron a favor. Se trata del correísmo del Partido Social Cristiano, los independientes y de última hora, la bancada de gobierno. Esto pese a que ADN unas horas antes nada más decía que no existían argumentos para destituir a Murillo. ¿Qué les hizo cambiar de decisión? ¿La renuncia? No, más bien lo que nosotros hemos visto son las pruebas, los elementos, las omisiones. Pero hubo un factor que movió el tablero. La noche del miércoles se conoció la renuncia de Elsie Sely, la vocal suplente de Fausto Murillo en la Judicatura. Aunque no lo reconocen abiertamente, dicen que esto facilitó la votación. Puede ser que sí, puede ser que no, pero lo importante es que hoy se valoraron pruebas, se justificaron acusaciones. La Asamblea tiene la responsabilidad con el país de nombrar una autoridad independiente. No debe haber representantes de ningún partido político, se necesita recuperar la institucionalidad. La que no salió satisfecha del pleno fue la bancada de Construye. Ellos se abstuvieron de votar, al igual que Pachacútic, y cuestionaron cómo operaron las bancadas a su criterio en este juicio. Ahora que ya han destituido al vocal, se abre un espacio donde el Pacto de la Impunidad pondrá un vocal en el Consejo de la Judicatura para lavar los delitos de la gente que le robó la plata a todos los ecuatorianos. Tras la salida de Murillo, a la Asamblea le corresponde enviar una terna al Consejo de Participación Ciudadana para reemplazarlo. La negociación ahora estará en los nombres que salgan del legislativo para integrar ese listado. La Asamblea Nacional posesionó a Merck Benavides como vocal suplente del Consejo de la Judicatura. Con la destitución de Murillo, el Consejo de Participación Ciudadana deberá buscar su reemplazo de una terna enviada por la Asamblea. Con una posesión, una renuncia y una destitución, a partir de este jueves, el Consejo de la Judicatura deberá reformarse. Con una posesión, una renuncia y una destitución, a partir de este jueves, el Consejo de la Judicatura deberá reestructurarse. Tan solo unas horas antes de decir adiós a su vocal más antiguo, el Pleno de la Asamblea Nacional posesionó a Merck Benavides como nuevo vocal suplente, en reemplazo de Juan José Morillo. Tras su juramento, Benavides prometió trabajar por una justicia eficaz, eficiente y transparente, por lo que dijo que se encargará de supervisar el reglamento por el concurso de méritos y oposición para la selección de jueces y conjueces de la Corte Nacional. Y con los evaluadores que tienen que ser nacionales e internacionales. Eso garantizará una correcta selección de los mejores hombres y mujeres. También hizo referencia a que la Judicatura deberá entregar los instrumentos necesarios para los operadores de justicia, que requiere estar a la vanguardia y modernizarse, para lo cual se requieren recursos. No puede ser posible que ciertos judiciales no tengan donde hacer una audiencia. Entonces, me preocuparé definitivamente por resolver cada uno de los problemas que tiene la función judicial, pero para ello también necesitamos los recursos económicos. Con la posesión de Benavides y luego de nueve meses trabajando con solo una parte de sus miembros, el Consejo de la Judicatura estuvo plenamente constituido, pero solo duró unos minutos. La censura y destitución de Fausto Murillo, el único vocal principal de la Judicatura, sumado a la renuncia de su vocal suplente, el Ciceli, tan solo unas horas atrás, vuelve a poner en manos del Consejo de Participación Ciudadana, la integración de este órgano de administración y disciplina de la función judicial. Tendríamos que solicitar la terna, en este caso a la Asamblea Nacional, para que nos remitan y hacer un proceso de igual manera como se hizo con el doctor Mer Benavides. Un proceso de designación que se sumará a aquel que también se lleva adelante para elegir al presidente de la Judicatura, en reemplazo del titular encargado Álvaro Román, para el cual el Consejo de Participación solicitará en las próximas horas la terna correspondiente a la Corte Nacional. El presidente Daniel Novoa viajará esta noche a Estados Unidos y Canadá, donde tiene previsto cumplir la agenda hasta el 5 de marzo. Esta mañana el mandatario recorrió las zonas inundadas de Manaví y los ríos, provincias afectadas por este invierno destructor. Pasadas las 13 horas, el presidente Daniel Novoa arribó a la parroquia Santa Rita del Cantón Chone, en Manaví. Aquí mantuvo un encuentro con los alcaldes y demás autoridades de la provincia. Es una reunión más para cruzar información, es una reunión de empatía. El jefe de Estado ofreció la entrega de 11 millones de dólares para los trabajos de desasolve y encauzamiento del río Chone, afluente que cuando se desborda a causa de las intensas lluvias, inunda el cantón. El 8 de marzo, él viene con los recursos para que se pueda dar inicio al desasolvamiento del canal de encauzamiento. Hace una semana Chone elevó la emergencia por lluvias a categoría de desastre. En esta localidad de la provincia de Manaví se registran 12.500 familias afectadas y 10.000 zonas productivas perjudicadas, según cifras del municipio de Chone. Más temprano, el presidente Daniel Novoa mantuvo un encuentro con las autoridades de Los Ríos, provincia que está en nivel 13 de alerta por la época de lluvia. Se analizó la situación de las zonas más afectadas. Además, se ofreció un plan habitacional para toda la provincia. Los municipios que ya tienen terrenos entregados y legalizados van a ser los primeros a salir favorecidos. En el caso de Cantón Buena Fe, tiene entregado a Midubi ya con escritura 5 hectáreas. El gobierno central ha hecho una aportación a los GAD de 13.450.000 dólares. El gobierno anterior dejó una deuda de los meses de octubre, noviembre, diciembre. Nosotros... ¿Cuál es el monto? El monto total llega casi a los 16 millones. En compañía de autoridades locales, el presidente Novoa también constató las inundaciones registradas en la parroquia Pimocha, cerca de Babaoyo. Y así luce el recinto, el porvenir de la parroquia Pimocha, totalmente bajo agua. Sus cultivos se han perdido y ciertos moradores tienen que inclusive salir en cano hasta la vía principal. Esto no se puede salir realmente, esto da el agua aquí a la cintura. Las fuertes precipitaciones en los ríos han dejado más de 12.000 afectados y 39 damnificados. Hasta el momento, los cantones Baba y Ventana se han declarado en emergencia por época lluviosa. Y al menos 70 familias resultaron afectadas por la intensa lluvia, tormenta eléctrica y fuertes vientos registrados la noche de este miércoles en Milagro, provincia del Guayas. Es el segundo evento natural de ese tipo en menos de una semana en el cantón. Se me llevó todo el techo de mi casa. Estos son los momentos de angustia que vivió una mujer junto a su hijo luego de que la noche de este miércoles se registrara una nueva tormenta eléctrica con fuertes vientos en el cantón Milagro. Todo el techo se me fue. La mañana siguiente la casa amaneció así, con electrodomésticos, colchones y demás bienes materiales destruidos. Fue una cosa tremenda. Me asomé a la ventana y vi cómo venía el ventarrón con lluvia. Entonces traté de cerrar la puerta. Cuando me encontré en medio de mi casa, vi que comenzó todo y él sí, voló. Como esta, al menos 70 familias de los sectores Margaritas II, Samanes, Unidas Sur, 13 de Abril y William Reyes quedaron con afectaciones graves en sus viviendas, según datos del municipio de este cantón. Desde la noche estamos entregando kits de dormir, que constituyen colchones, almohadas, sábanas, todos los mosquiteros. Estamos entregando kits de alimentación. También, varias calles quedaron parcialmente anegadas. Todo, todo se nos mojó, los televisores, los colchones. En esta localidad ya se han registrado dos fenómenos naturales de este tipo en menos de una semana, en los que no se reportan heridos ni víctimas mortales. La firma de abogados Fandet se ha negado a delatar a sus clientes, aún siendo parte de una organización que operaba comprando jueces y pagando por decisiones judiciales en beneficio del narcotraficante Leandro Norero e integrantes de su banda. En enero de este año, Cristian Romero hizo un primer intento por colaborar con la justicia, pero puso condiciones inaceptables para fiscalía. Romero es la cabeza del estudio jurídico Fandet, pieza clave en la trama del caso Metástasis, pues se trata de la firma de abogados que habría comprado jueces y fiscales para beneficio de sus clientes. Romero está en calidad de prófugo, quiso declararse culpable, pero pedía 20 meses de prisión y pagarlos en la cárcel 4 de Quito. Su estudio jurídico tiene una larga lista de clientes de polémica trayectoria y con sobra de señalamientos. Se cuentan entre ellos a Leandro Norero, Daniel Salcedo, Abdalá Bucaram, Dalo Bucaram, Jorge Glass y el más reciente Ronnie Aleaga. Este último, que no ha sido procesado, es conocido como alias El Ruso en la trama de Metástasis y quien se ha negado a rendir una versión presencial en fiscalía. No se sabe de su paradero, pero ha confiado su defensa a la misma firma de los abogados señalados por comprar jueces en esta trama. No obstante, esta firma de abogados logró incluso involucrarse en la función judicial. Nombraremos entre ellos a su líder, Cristian Romero, procesado en metástasis como abogado de Norero. También su ex socio en el estudio, Alex Palacios, procesado y preso en el caso metástasis, llegó a subcoordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia. Parte de esta firma es también Pierina Sacón, abogada de Ronnie Aleaga, mencionado en los chats como el ruso y supuesto operador político de la organización. Se suma a Michael Hernández, como consta en este promocional ex socio director de la firma y después funcionario de la judicatura. Fueron estos los alcances de una firma de abogados que ganó protagonismo en bullados casos de narcotráfico, corrupción, delincuencia organizada y más. Con un registro exitoso en las defensas que ahora, se sabe, no habrían sido gratis. La fuerza de tarea conjunta que se encuentra en San Lorenzo, Esmeraldas, cuenta con equipos tecnológicos, muelles modernos y un cuartel militar flotante en medio del río Mataje para controlar el tráfico de drogas y otros ilícitos en la frontera norte. Desde el aire, los militares de la fuerza de tarea conjunta controlan el extenso río Mataje que divide Ecuador con Colombia y por donde grupos irregulares y terroristas han utilizado por décadas para el tránsito de drogas, transporte de armas, contrabando y otras actividades ilícitas. No podríamos decir que está 100% controlado porque la amenaza se mueve, estamos ahí, o sea, ellos se mueven, nosotros también vemos formas, también estudiamos lo que ellos hacen. Este río representa una vía de comunicación natural para los terroristas, por eso también se realizan patrullajes por agua. Durante estas operaciones, los militares intervienen en comunidades como Palma Real, donde individuos involucrados en actividades ilícitas llegan desde Colombia. Porque ese era su lugar de descanso, ahí era su lugar logístico, donde podían conseguir ciertos ítems logísticos. Desde el 9 de enero hasta la fecha, han realizado 3.337 operaciones y como resultado, la fuerza de tarea conjunta ha decomisado 8 toneladas de droga en esta zona, un semisumergible, 2.000 galones de combustible, 229 armas de fuego, 167 ciudadanos aprendidos por diferentes causas. Podemos decir que aquí en San Lorenzo la situación está un poco más controlada, pero porque también aquí tenemos al comando de guardacostas operando aquí, está el batillón San Lorenzo, tenemos un batillón del ejército que también opera en San Lorenzo. Estos decomisos y controles se realizan con toda la tecnología. La fuerza de tarea conjunta cuenta con embarcaciones rápidas, un muelle moderno, drones, helicópteros, apoyo internacional de Estados Unidos y lo más importante, un cuartel militar flotante. Esta es una estación militar flotante, está en medio del mar, justamente en el límite entre Ecuador y Colombia. Desde aquí operan más de 30 militares que coordinan diferentes acciones. La idea principal es poder controlar estas aguas para evitar el tráfico internacional de drogas, poder también detener a estas bandas delictivas y brindarle seguridad a la gente que vive en esta zona de la frontera ecuatoriana. Desde la estructura flotante se realizan actividades de inteligencia militar, rastreo satelitar e incluso se vigila a más del mar la extensa vegetación que conforman los manglares para evitar sembríos de coca. Eso se llama la estación flotante de guardacostas y aguarcocha. Eso pertenece al comando de guardacostas de la Armada del Ecuador. Esa unidad está ahí, si mal no recuerdo, desde el año 2010. 1.426 efectivos de las Fuerzas Armadas están asignados a esta zona del país. Tienen identificados a dos grupos armados que operan en esta zona y también combaten otros delitos como la pesca ilegal, contrabando de combustible y otras amenazas marítimas. Panamá decomisó 5 toneladas de cocaína que se encontraban en contenedores con plátanos en un buque cuyo destino era España. El barco con bandera de Malta salió de Guayaquil y fue registrado en un puerto de la provincia caribeña de Colón, donde fue hallada la droga por el Servicio Nacional Aeronaval. Las autoridades aseguraron que el alcalde será destruido. Esta operación antidroga se realizó en colaboración con la aduana francesa. La Fiscalía allanó oficinas de una aseguradora en Guayaquil. Según el comunicado, el allanamiento se realizó con el objetivo de recabar indicios que estarían relacionados con el presunto cometimiento del delito de asociación ilícita. La Fiscalía difundió fotografías del allanamiento y las acciones de los agentes investigadores. La Corte Constitucional prohibió el uso de medidas cautelares como mecanismo para evadir la ejecución de sentencias condenatorias ejecutoriadas en el país. El organismo emitió una sentencia con la que revocó dichas medidas que se habían concedido a 23 personas que cumplían sentencias condenatorias ejecutoriadas, como por ejemplo el ex vicepresidente Jorge Glass. El organismo asegura que las medidas solicitadas por las personas privadas de la libertad son improcedentes cuando tienen como pretensión interrumpir las sentencias penales y recuperar de manera ilegítima la libertad. Más noticias del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Este es el cuarto plantón que realizan los representantes de clínicas dializadoras que prestan sus servicios al IES por falta de pagos. El servicio está en riesgo, venimos acargando esto ya durante el último año. Pero no son los únicos que están impagos. Los centros médicos de primer y segundo nivel tampoco han recibido los valores correspondientes a 2023 y lo que va de 2024. La Asociación Nacional de Prestadores Externos de Servicios de Salud, que agrupa a 39 centros médicos, calcula que la deuda bordea los 350 millones de dólares. En total, la deuda que mantiene el IES con prestadores externos suma 1.200 millones. Y ese valor no es el mayor problema, pues a eso hay que agregar que este año el presupuesto para ese rubro disminuyó. El presupuesto es 500, entonces no podemos pagar más de lo que tenemos presupuestado porque no tenemos la plata. En 2022 el promedio de facturación de los prestadores externos andaba por los 600 millones. En el 2023 subió a 900. En el 2024 lo que les hemos dicho señores, tienen que bajar la facturación. Peña explica que en parte la deuda se debe a un incremento en los prestadores externos. En 2017 había 212, en 2023 fueron en cambio 467. Algunos prestadores usaron unas maneras heterodoxas de llevárselos pacientes. Entorpecían los laboratorios del IES para que se deriven. ¿A propósito? A propósito. Estamos trabajando en recuperar esos pacientes porque lo que ha pasado es que los hospitales del IES han disminuido su volumen de atención. Ya está en las manos de la institución seguir la parte jurídica que correspondería a eso. Los pacientes nosotros no los buscamos, los pacientes son derivados. Otro problema es la auditoría que se debe hacer a cada prestador para poder pagar sus facturas, que según los adeudados es un sistema lento y poco funcional. Y a partir de junio del 2023 a la fecha nadie ha podido entregar sus informes para auditoría. O sea, ¿qué quiere decir? Que sin auditoría no tenemos pagos. Que las autoridades del Seguro Social pongan mano dura con la empresa que está a cargo de las auditorías. Por ahora el IES analiza otros mecanismos para pagar la deuda. La empresa coordinadora de empresas públicas, EMCO, deberá liquidarse hasta mediados de junio tras decreto ejecutivo. En enero pasado el régimen retiró a la entidad de los directorios de las empresas públicas. Es la estocada final. A través del decreto ejecutivo 184, el presidente de la República, Daniel Novoa, dispuso la extinción de la empresa coordinadora de empresas públicas, EMCO. Y los plazos son 15 días para designar a un liquidador. Y a partir de eso, 90 días para llevar a cabo el proceso de liquidación. Una vez culminado, EMCO transferirá activos y pasivos, incluyendo derechos litigiosos, a la presidencia de la República. Uno de los argumentos para esta decisión es que la ley orgánica de empresas públicas no prevé la obligación de contar con una entidad de coordinación de empresas públicas creadas por la función ejecutiva. Al respecto, el 17 de enero pasado, vía decreto ejecutivo, el gobierno dispuso que la empresa coordinadora de empresas públicas no forme parte de los directorios de las empresas públicas. Reglamentando la reforma incluida en la ley de competitividad energética. Desde entonces, los directorios de las EPs quedan conformados por el titular del ministerio del ramo correspondiente o su delegado, quien lo presidirá. Un delegado permanente del presidente de la República y el titular de la Secretaría de Planificación. Esa decisión echó abajo el decreto 163 firmado en el gobierno de Guillermo Lazo, donde se entregó lo que llegó a considerarse plenos poderes al presidente del directorio de EMCO, pues se lo convertía también en el presidente de todos los directorios de las empresas públicas. Una docena, con ingresos de más de 20 mil millones de dólares al año. En esa lista, por ejemplo, Petroecuador, CNT, CNEL y CELEC. De esas facultades gozó Hernán Luque Lecaro, expresidente de EMCO, a quien Ecuador ha pedido en extradición tras su detención en Argentina, pues sobre él pesa una orden de detención por presunta delincuencia organizada. La entidad, que fue creada hace ocho años en diciembre de 2015 durante el gobierno del expresidente Rafael Correa, dejará de existir, si se cumplen los plazos, a mediados de junio. El Consejo de Administración Legislativa calificó el quinto proyecto de ley urgente que envió el presidente de la República y que busca incentivar el turismo y fomentar el empleo. La asambleísta del correísmo, Esther Cuesta, votó en contra y Viviana Veloz se abstuvo. Este nuevo proyecto irá a la Comisión de Desarrollo Económico manejada por ADN. La iniciativa propone reducir a cero el impuesto a la salida de divisas, incentivos tributarios de la pequeña empresa y la creación de plazas de trabajo en el sector. La tarde de este miércoles fue posesionado el presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Fabián Favara. Al evento acudieron varios funcionarios de instituciones públicas y entidades de justicia. El nuevo presidente se refirió a los problemas de violencia e inseguridad que actualmente vive el país y que el objetivo fundamental es, desde la justicia, enfrentar el crimen organizado. Favara estará en funciones hasta el año 2026. Nuestro compromiso es trabajar en el rescate de la imagen institucional. Y hemos venido dando pasos para el efecto. Segundo, continuar en una actuación ética y transparente. Queremos continuar en nuestra actividad de capacitación y estudio. Por sobre todo, en una actitud de absoluta lealtad al pueblo ecuatoriano que es al que nos debemos. Más noticias, amigos. Continúan las carreras entre unidades de transporte público que, según la ciudadanía, causan accidentes de tránsito. Las compañías de buses dicen que controlan a las unidades mediante GPS. No obstante, señalan que este problema persistirá mientras no haya una reestructuración de rutas y frecuencias. Los últimos días se viralizaron en redes sociales de este tipo de videos. Son buses de transporte público que convirtieron las vías en una pista de carreras. Está muy mal porque causan accidentes. En este otro caso, este bus invade el carril exclusivo para adelantar a otras unidades. A decir de los conductores, estas imágenes se repiten a diario. Es horrendo. ¿Qué pasa? Se cruzan, se pasan a la vía exclusiva, de la vía exclusiva se pasan a la de acá, se van peleando. Les importan los carros pequeños. ¿Usted cree que hay controles? No, vaya a verles a los tres policías que están ahí, en el teléfono. Luis Aro, representante de una compañía de buses, señala que para evitar estas prácticas utilizan un sistema de GPS. Aro explica que la unidad que cometa esta infracción es sancionada. Primero le llaman la atención en ruta, que tiene que disminuir la velocidad y llegando a la parada tiene una acción de sanción de pérdida de turnos. No obstante, asegura que mientras no exista una reestructuración general de rutas, las sanciones serán ineficaces. Desde la Agencia Metropolitana de Tránsito señalan que en lo que va del año han realizado 173 operativos a los buses públicos y han emitido 1.685 citaciones por distintas infracciones. Sin embargo, aclaran que en el caso de carreras hay un vacío legal. Los dos buses infligiendo la ley, pero al no tener flagrancia tengo un vacío jurídico. En flagrancia la multa es de ocho remuneraciones básicas unificadas, es decir, 1.680 dólares. Una de las medidas que pondrá en marcha el director de la AMT, Washington Martínez, es fortalecer las campañas educacionales. Dentro del bus van vidas humanas. Si esta cultura de impunidad me dice a mí que porque no hay flagrancia no puedo sancionar, vamos a capacitar a los conductores. Además afirmó que trabajen en una reestructuración al área de fiscalización. Los cambios serán anunciados en las próximas semanas. El aumento de casos de dengue complica la situación sanitaria en América Latina. En lo que va del año en Ecuador ya se cuentan más de 6.700 casos y 6 fallecidos. Bueno, Mercedes Pesantes nos cuenta más. ¿Qué tal compañeros, amigos televidentes? Así es. En este 2024 América Latina enfrenta uno de los momentos más críticos en relación a casos de dengue. A inicio de año, países como México, Guatemala, Costa Rica, Colombia, Perú, Brasil, Bolivia, Paraguay y Argentina informaron acerca de un aumento acelerado de los casos de dengue. En Brasil, los casos ya superan el millón y han fallecido cerca de 200 personas. En Argentina, por otra parte, los casos de dengue ya superan los 57.000 y han fallecido cerca de 40 personas. En Perú, en cambio, los casos ya superan los 31.000, una cifra que se ha duplicado en relación a este mismo periodo, pero del año pasado, y 32 personas han fallecido. ¿Pero qué está sucediendo en Ecuador? Les tenemos un reportaje con todos los detalles. Veamos. Los casos de dengue en Ecuador continúan al alza. Según el Ministerio de Salud Pública, en lo que va del año se han registrado más de 6.700 casos y han fallecido seis personas a causa de la enfermedad. La mayoría de casos están en Santo Domingo de Los Áchilas con más de 1.160. Le sigue Manaví con más de 1.000. Los Ríos con más de 800. Y Guayas con cerca de 500. La enfermedad es transmitida por la picadura del mosquito infectado de la especie Aedes aegypti. La hembra pone sus huevos en cualquier espacio en el que se pueda almacenar agua. Porque no nos sirve nada que tú limpies tu casa. Si la casa de al lado, el terreno de al lado, tiene área de criadero de mosquitos. La situación mantiene preocupada a la población en cantones como Durán, en la provincia del Guayas, donde ya se registran más de 150 casos de dengue. Bastante, los niños están con roncha, bastante dengue. Una situación similar vive el cantón Bava, en la provincia de Los Ríos. Se ha coordinado con el Ministerio de Salud Pública fumigaciones masivas en cuanto a un brote de dengue que hay en Bava y en algunos cantones de la provincia de Los Ríos. Los síntomas que aparecen en casos de dengue son fiebre mayor a 38 grados, dolor de cabeza intenso, náuseas y vómitos, dolor detrás de los ojos y, en algunos casos, sarpullido. Especialistas insisten en la necesidad de eliminar recipientes con agua estancada en todos los espacios cerca o dentro de la casa. Según expertos, los casos de dengue seguirán al alza, tomando en cuenta que el país continúa enfrentando la época lluviosa. Y las personas que nacieron el 29 de febrero solo celebran su cumpleaños en la fecha exacta cada cuatro años. Se conoce que desde el año 1900 a la fecha, más de 11.000 ecuatorianos nacieron este día. Javier González retiró desde temprano los globos y regalos para sorprender a su mamá por su cumpleaños. Y es que el 29 de febrero puede ser un día especial para muchos, pero nada se compara a lo que siente quien nació en este día. Pues por el año bisiesto, únicamente cada cuatro años vuelve a ser 29 de febrero. Ella dice que se siente más joven, que se siente feliz, que se siente una niña. En un año no bisiesto, quienes nacen en esta fecha suelen celebrar la noche del 28 de febrero o el 1 de marzo. General, siempre celebro los 28. A mi mamá siempre me llama a las 12 de la noche porque dice, mi hijita, es entre el 28 y el primero. Si yo me pongo a contar desde la fecha en que yo nací hasta ahorita son 15 años y estoy feliz hoy día porque justo cumplo mis 15 años. Jennifer Mendoza también cumple en este día. A ella la visitamos en su trabajo. Mi mamá y su amiga estaban embarazadas y estábamos como que en la fecha de parto, súper cerca las dos. Yo siempre me preguntaba y decía, ¿por qué no se esperó como que un poquito más? Ambas han llegado a tomarse con humor el hecho de cumplir años en una fecha tan particular. Sé que soy una persona especial. No cumplo igual que todas las personas en ciertas fechas. Nos hacen bromas de que no vas a recibir regalos porque realmente este año no tienes, pero no. Lo importante es igual compartir con los amigos, con la familia. Según la sociedad honoraria de los nacidos en día bisiesto, la probabilidad de nacer el 29 de febrero es de uno entre 1.461 bebés. Y en Ecuador se conoce que desde el año 1900 a la fecha, más de 11.000 personas que nacieron el 29 de febrero han sido inscritas. Que habrá muchas personas que cumplen el día de hoy 15 como yo y que Dios los bendiga y los cuide siempre. A todos los que cumplen hoy, años por lo menos, así sea un sanduchito para celebrar porque no vamos a tener cumpleaños hasta cuatro años después. Solo queda decir feliz cumpleaños a todos quienes cumplen en esta fecha que solo llega cada cuatro años.